Música 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 Tenía unos masajes correntos que me dejaban las piedras y las culpas negras. Negras, de verdad, no es normal, negras. Con este afán de bajar la grasa, de ser más delgada, que además no es mi estructura, ¿sabes? Entonces, cuesta mucho trabajo en el negro cuando vives del ego y cuando los demás te están enerciendo esa presión. Pero, afortunadamente, es que hoy en día ya ves de todo. Ya ves cuerpos muy voluminosos, muy morbilíneos, como se estilaba antiguamente. Y también ves otros cuerpos mucho más delgados. Lo que creo que es importante es aprender a respetar cuál es tu estructura cultural. No deseas ser un montablabesor, no, todo, por el antiguo, letras y súper flaca, si tú eres cuerpo latino. Después de estas batallas que enfrentó la actriz, o tomó más cápsulas de ansiedad fuera de los suelos de televisión, y convertirse en concha de vida para apoyar a las mujeres que, como ella, viven historias similares. El equilibrio físico viene cuando hay un equilibrio emocional y mental. Si no lo tienes, es imposible. Entonces, hay que hacer un conjunto de ejercicio integral, de adentro hacia afuera. Y no dejarse, ya por eso es como le hice estas cosas. La verdad es que en ese sentido sí, a veces la pasé bastante mal. Desde que soy coach de vida, he aprendido a amar mi cuerpo, respetarlo, y empecé a subir fotos mías, mostrando mi cuerpo con sus defectos y con todo lo que es. Porque durante muchos años no lo mismo no respetar. Me encanta que hay que descansar su rostro de la batalla y ha salido de terapia. La verdad es que ha sido más bien un aprendizaje para mí, ¿no? Darme cuenta de quién soy sin todo eso, para mí ha sido maravilloso. Muchas veces creemos que somos eso y no somos mucho más que eso. Entonces, para mí ha sido la oportunidad de reencontrarme con quién es Fran, sin la tele, sin el aplauso, sin la jama. Ha sido maravilloso mi crecimiento personal. Fran, mis padres de pequeña, después de la reunión de la barca, quiero formar mi familia en el sueño. ¿Cómo te pasa? ¿Bueno? Bueno. Sí. ¿A mí? Sí. ¿Qué te pasa con ti? Sí. ¿Qué te pasa con ti? ¿Qué te pasa con ti? ¿Qué te pasa con ti? Con imagen de Bruno Fortis para la galería de Gordo, Javi Paz. ¿Qué te pasa con ti? Esto es lo verdaderamente importante en la vida. ¿Qué te pasa con ti? No es el mundo que le digan o que le digan es una curva, clave. ¿Qué te pasa con ti? 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 Que es un talento espectacular. Ahora, ¿qué te pasa con ti? No necesitas de una mujer famosa, una actriz, una filibada, cantante o actriz para conseguir la retratura, la actriz, se quedó con un hombre muy fuerte, ¿Se acuerda que hoy voy a cantona o tengo en las calles? Hay una pregunta que si andamos, andamos sobre lo que hay, y yo con un nace de alta, sí. ¿Se acuerda demasiado? Yo pensé, de la primera, el problema de la escuela en el que va a haber muchísimos profesores de música, y en la segunda, hay más que que yo me despojo también, los he casado, y se me maten, una de gente, tiene un vero, un trabajo de trabajo, y ya, la de la escuela, el padre, 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 el padre. No. 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 Gracias. Gracias.